muy buenas chicos que tal estáis estamos aquí una partida más vamos a jugar jim vamos a jugar la de carry mi intención es jugarlo fue letalidad porque el equipo enemigo es un poquito blandito no con el con el ced con la luz con la serafín con la karma pero bueno también está el tema de ludir así que a ver qué tal sale este game recuerdo podéis dejar vuestro me gusta abajo en la descripción en la descripción donde se vota me gusta quiero decir y vamos a ver qué tal vamos a hacer un serie de dracters y al final vamos a letalidad vale dracters nuevamente filo de la noche también algún tipo de objeto más tocho quizás es que no lo sé de un yo por ejemplo podría venir guay lo malo es que la letalidad funciona muy bien por habilidades ya lo sabéis pero el tema de los básicos de jim es que funciona también bastante bastante guay con esto por cierto el cilian tiene dos millones y medio de puntos con cilian loco blanqué puta locura en plan exagerado no quiero decir dos millones y medio de puntos con cilian y se llama sir rolean en plan es otp cilian o al menos ha llevado esa es acudio nice está bien está bien digo me tengo que bajar la velocidad de la cámara tío que la tengo hiper alta loco pero ahora sí subimos rápidamente al 2 pillamos la agua doble tenemos buen combo conciliar tenemos a 2 a lobo efe nos picharon estaba bien intentado pero nos picharon lo menos que tengo cuatro potis tío en esta con esta start hemos empezado por botas porque como ellos no van daño no es una bolina de daño por ejemplo y es una bolina de tirarte cosas con las botas puedes esquivarlo mucho mejor sabes lo digo yo después de comerme una q de luxo jejeje tío voy a aguantarme el no la marca tío que locura en plan quería que marcaba cuando te pega la bomba sabes pero si no hace daño si no te explota no te marca tío y asco vale velocidad de la cámara bájalo bájalo bro a 15 está bien joder es que tocaba una esquina y se ponía abajo ya de mucho mejor mucho mejor es que tengo periféricos nuevos lo tenéis todo en twitch vale en el panel de twitch lo tenéis vale pero bueno joder hermano en plan se sigue yendo para abajo muchísimo la cámara tío que lo que locura todo en plan wow 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 no sé qué estoy diciendo gente estoy medio que me he ido drogado o algo y era mierda voy a bajarlo un más tío que locura si para abajo más rápido que para arriba que cojones como funciona así no tiene sentido en para abajo le tengo que dar un toquecito suave y para arriba no a ver qué tal el momento el que va más tocho supongo que es el cf imagino aunque ludir también cuidado con lo suyo que ludir el cabrón a ver si se hace full daño si se hace full daño me va a quedar donde igual sabes pero joder que puto asco el tema de cf también te digo el equipo enemigo creo que podemos incluso matar aquí ahora vale nice nice me gusta me gusta eso imagínate entrar en partida y piquear lux en plan sabes plan por voluntad propia decir voy a piquear lux sabes a ver qué pasa tengo guarda era lógico eso amigo a ver me encantaría pero en plan me encantaría pero asintiado en plan no sé va a tener dos millones y pico de puntos gel nivel 5 estás drogado nada 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 me piro me piro me piro de aquí eh están todos están drogados eh en plan están drogados todos tío que locura voy a pillar esto yo creo es que abajo no tiene mucho no tiene mucho daño eh en plan en serio el cilian sabe que está ahí dentro el pavo en plan el cilian sabe que está ahí dentro del pavo la serafín y se acerca te comes el root y te mueres te tiro el geal antes porque sabía que podías haber tirado flash y tal pero bueno y ahora viene la king del 0-2 y se pone a hacer algo contra el ced cuando es nivel 3 ella osea la king del nivel 3 que locura tío pues he perdido el flash a lo tonto macho es que podríamos tener una balling hiper guapa eh con el cilian y el jinn haciendo cositas pero no sé tío sublime está bien está bien a ver está bien dentro de lo que cabe fuck dentro de lo que cabe ¿no? el simple hecho de me pido las botas no me gusta mucho el estar de botas últimamente claro estoy probando un montón y no me gusta en nada por el simple hecho de que me parece que va sin daño tío es que ahora puede venir aquí el el que te cuento Chu eludir y reventarnos el ano hostias que no me controlo tú con esa velocidad loco soy el putísimo rayo McQueen bueno uno menos uno menos está bien oh que pena que pena de pi hostia puta me muero me pilló justo el me pilló justo el tema de de daño de la Q eh pero lo jugó de locos ahí el cilian tío ahí lo hizo muy muy bien eh también te digo que la serafina un poco de lado ¿no? en plan estás viendo que voy con cosecha oscura estás viendo que tengo un montón de daño tal no sé qué todavía amigo vámonos de aquí vámonos de aquí voy a bajar la velocidad del ratón por el simple hecho de que eh en plan toco una esquina de la cámara y la cámara se pone en corcos nice que bien hecho carita de melocotón que bien hecho me voy a pillar esto eh fuera coñas en plan yo creo que puede ser buena compra tío está bien está bien eh we play my friends lo malo es que ah no gasto flash el cilian de puta madre eh de puta madre chicos eh os dejo gente espero que os guste eh el vídeo de giletalidad a ver a lo mejor contra el cilio acaba siendo un poco inútil pero bueno voy a hacer un filo de la noche que me quita una spell está guay pero bueno ward para padre de chill vale opa ey 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 pero bueno pero bueno un poquito de respeto lux hija a ver lo malo es que no tengo flash y me la estoy jugando demasiado porque siempre tenéis que jugar en diagonal en torno al soporte pero claro con un personaje que te tira habilidades como es en este caso lux es muy complicado también sabes por el simple hecho de que coño si te colocas en un sitio donde tienes muy poco rango para poder esquivar spells habilidades giletalidad mmm está bien está bien tengo definitiva puede estar guay al menos que si la W pierde bastante sabes en plan cuando tenga la W poder hacer cositas hasta entonces voy a colocar tengo dos cargas voy a poner un guarda aquí y otro aquí vale voy a romper eso fuck a un segundo de tener la utilcílean joder como sabía que me iba a venir el UDIR tío o sea estaba cantado pero no sé sin más no estaba cantadísimo tío que me iba a venir el UDIR macho he dicho voy a poner el voy a poner el guarda y justo cuando he puesto este guarda me he puesto a quitar la planta y se me acaba la velocidad de muy bien todo el filial ha venido el UDIR me han hecho hello y ha venido tío pero bueno es un poco una putada porque el UDIR se va a hacer el quimiotanque turbo se va a hacer cositas y va a ser imposible de parar el men sabes lo menos que al menos la gente no está pillando cargas eso está wey y con algo tenemos buen combo tío en general está bien yo tengo flash ahora así que podemos seguir jugando agro en el sentido de no se tiene por qué preocupar el filial nada de mí sabes hombre mejor que se preocupe pero me refiero que tengo el flash sabes contra este equipo podría ser full crítico también en plan 100% pero el tema es yo voy con letalidad porque es un equipo muy blandito no se van a hacer armadura quizás lo que se hacen es el tema del Zonya pero nada más sabes entonces guay hay que Zonya es armadura sabes y que no funciona la letalidad con el item pero yo que sé tampoco es para ponerse en plan y si dejo de perder minions en plan ok estaría muy guapo dejar de perder minions fuera coña eso claro eso no tiene gracia la que me acabo de dar brouston será cierto esto será cierto esto que la primera definitiva que uso no sirve para nada va a quedar dentro porque gano vida sabes bueno la ha matado escúchame porque no la ha pegado la doble si le pego la doble creo que la mato incluso la primera definitiva más inútil del mundo eso sí me ha dejado free kill la verdad oye no sé por qué no uso la definitiva la serafín yo estaba cagado por la R de serafín te lo juro como la serafín me pegue la definitiva me voy a chucha sabes en plan me mete el miedito este me mete me mete lo que viene siendo el el enchange y ambar pingas sabes a lo diré está medio tampoco me preocupa demasiado sabes lo más que aquí me debería maquiar ahora está bien le saco 20 creeps acaba de cargar el en el medio el huir está bien el único problema es el ced si jugamos con calma el ced yo creo que podría estar guapo aquí como nos comamos todo de la lux nos comemos el combo de la serafín ya tengo esto voy a pillar otro de estos vamos para allá directamente también ya tengo el dractar cuando mate me dará invisibilidad que sumado a la velocidad muy hiento de pegar el básico etc podría hacer cositas interesantes god bendiga américa amigo dame la cosecha mínimo es el ciliano un poco borracho no tiro ni definitiva tú que cojones además que no tengo definitiva si no lo hubiera pegado ¿sabes? junto con la W y tal pego definitiva no sé qué ¿sabes? cuidado ahora creía que le había pegado tío que locura hermano es muy falso lo de la muy falso lo de la W en plan le pego la W se viene muy bien hecho carita de melocotón muy bien hecho carita de melocotón está bien en plan a ver lo de la definitiva ha sido un poco sobrada pero ha estado muy guay porque Ludir cuando ha visto la definitiva del ciliano ha dicho yo me voy ¿sabes? dale Bruston búfate no no te rayes tampoco no dale el mansel mamá tengo la sanguina blade también no me acordaba de ese ítem y tengo el colector oh mamá oh mamá no tengo pociones no tengo pinky pero tengo la daga dentada otros 10 de letalidad 30 de daño balance en plan we can we can combo now if you if you want en nada tengo esto ya tengo esto tengo el dractar también lo bueno es eso la invisibilidad que te otorga el dractar tío porque te da un mundonazo de capacidad de sobrevivir ¿sabes? pero bueno gente recuerdo podéis dejar vuestro follow gratis al botón de seguir el canal gente suscribíos al canal si no lo estáis chicos tanto en twitch como en youtube te sale gratis sobre twitch prime en twitch y aquí te sale gratis el botón de suscribirte ¿vale? te apoyáis el mundonazo y eso hay teleport ¿eh? la puta que parió me cago en dios cuidado amigo no te puedo ayudar mucho madre ¿qué es eso tío? ¿cómo cura eso tío? o sea la serofil la ha curado mitad de vida que locura toma regalito y esto también regalito y a correr recuerda que si le pegáis la W a alguien salís pitando ¿vale? lo menos que ha rotado el Zed ha muerto y el mazal ha mirado en el medio ¿sabes? lo malo es que tampoco tenía tenía TP usados de verdad ¿eh? de verdad en plan te lo juro qué puto asco de botlane tío qué puto asco de botlane te lo juro horrible no le tienes que estar esquivando perma todas las cosas tío hay teleport el mazal no lo va a tirar no ah seguramente no pero bueno hay teleport ahí así que hay tirado el mazal y tal la va a quitar una ulti de la lux que la tendrá en 10 segundos así la que la ulti de lux tiene como 10 segundos de cooldown es muy divertida de jugar el personaje eso es cierto pero es como hiper injusto tío no va a quitar en definitiva el pau va a protegerlo un poquito a base bobo te lo juro me están dando unas ganas de pegarle un puñetazo a la lux tío te lo cura me muerdo ah que es boroma era boroma que tenía el heal bang bang let's go gasto todo vale voy a pegarle el básico ese para potenciar el daño nice let's go po 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 como juego eh como juego el puto jinn tío no tiene sentido el final lo está jugando muy bien también eh pero como juega el heal lo cura la gustito tiene el build de ciliana poco me voy a preocupar demasiado hmm tiene pinta de que viene el huir pero vamos rápido además vale está bien está bien tenemos el colector de hecho ya ok 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 nice se murió no hemos matado a nadie tío el marzo tenía la ulti no entiendo por qué no tiró la ulti el pavo bueno ya no ya tengo el el ítem este está bien vale la sanguina blade me da robo de vida súper importante el robo de vida no me quería pillar dos pinkies nice vámonos perfecto hay dragón de montaña amigo que se hagan el rifty o que se hagan el drake en plan si el lúdir va al drake hacemos el rift y si el lúdir va al rift hacemos drake lo malo es que no tenemos nada tío cojones oh me había habido menos let's go vamos a hacer esto es verdad que es muy importante el cangrejo también no fuera coñas es bastante importante te muerto ya tengo el zilar no tengo vista oh no tenía vista no no tenía visión la cámara se queda pillada tío dale dale a unos 600 así va padre vale bien let's go este tipo de equipos es cuando tenéis que jugar el jean letalidad chicos porque no tienen armadura es que les pegas una hostia y vuelan ¿sabes? no tienen armadura es verdad que juegan mucho a tirarte habilidades pero tú a la que aciertes una skill pegues el cuarto básico pegas una W recuerda que salís pitando ¿sabes? y que tienes la ayuda en este caso del del zilean tío corre vámonos está bien porque ahora vuelvo a tener flash en un minuto y medio tengo heal ya ¿sabes? me queda esto no tengo nada vale nice al final al menos está ayudando un montón tío a la peña ¿sabes? han ido a por el final a muerte ¿qué cojones? no se le pasa tío lo hubiera pillado que hardcore contra el no me esperaba que el UDIR pillase tanto tío hostia vaya fotaza tú hermano casi me mata tú le he dado tío pero una W más y la mato ¿eh? para coñas cuatro tres dos uno ahí te imaginas le llego a dar y se me cae el pito tú a lo menos que ahora con esta con esta build de sangriene play tienes robo de vida tío y es súper importante porque además tenemos linaje tenemos el tema de sabor a sangre está bien dios mío tío si le llega a pegar las cuatro balas creo que la mato pero se mueve demasiado tío la pava déjame esto amigo es de vital importancia es que te curas un montón tanto con habilidades como con los básicos tío te curas que flipas vale siempre intentad pegar la Q a los objetivos pequeñitos para que vayan rulando el tema de la de la granada ¿sabes? ahí cógelo 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 no te preocupes cógelo cógelo es que indireth quiero decir está bien ya no se mata kraken ralentiza yo no hizo un movimiento que digo lo voy a tirar para abajo a ver si va para allá tío pero al final lo hizo bien y es que voy para arriba ¿sabes? no colgar el ping aquí por si había algún tipo de ward total por 100 de oro ¿sabes? adiós me sacaron foto chicos necesito pillarme ya el necesito pillarme ya cuanto antes el tema del fajín hostia puta no me gusta mucho tener fajín en este tipo de partidas pero no necesito a muerte ¿sabes? para al menos quitarme el stun salir pitando tío o potenciarme y seguir persiguiendo a alguien pero gírate y pégale la R tío ¿no? en plan no sé tenemos algún equipo en plan yo voy full letalidad el equipo aliado también entre el Malza y el Rumble es un montón de daño mágico el Cilean nos protege ¿sabes? el Malza se muere que vende a la torre vende tier 3 en plan es tontería de pende hostias vale vale se calentó se calentó el de la Rumble este que asco dan las karmas desde que se han popularizado tío que asco de personajes en plan te matan te persiguen te chasean que locura tío o sea ¿cuál era la probabilidad de que le pegase una Q a 3 objetivos se muriesen los 3 que no pensaba que se iban a morir y la máxima carga de la Q el máximo body bound del objeto o sea del objeto de la habilidad déjase literalmente a un toque de minion al guardete tío o sea que cojones no tengo flash pero no tengo auxiliar tengo que tener mucho cuidado ahora instantáneo hago face check me encanto a veces en plan es una sensación de no sé qué estoy haciendo en general brutal tío brutal desde arriba estaba claro en plan ese así va a venir a por mí 100% ¿sabes? vamos a matar medio está ahí metido nice bien hecho amigo acabas de vender a todo tu puto equipo está bien está bien robaron no creo que puedan robarlo tío está nice y le robo el blue que buen servicio va a venir el cf pero es que el tirante no ulti tío el cf va a venir enfocado enfocado en cabrona por mí venga va seguro súper importante el tema de la E tío súper súper importante el tema de la E tío créeme en plan el que vaya a pisar una E según la toque W y es que se come un bombazo de 200 300 de daño ¿cuánto hace esto? ¿cómo? 700 de daño creía que hacía menos hermano 700 de daño es una locura ¿no? es un poco hardcore en plan no creéis 700 de daño una spell que supuestamente hace daño mágico tío que escala por daño ¿sabes? es tan difícil trabajar en estas condiciones totalmente el cilian muy bueno el cilian buenillo empezó un poco en reguleras pero el cilian muy muy bueno tío nice me gusta un montón el el gin de letalidad yo a ver a la par no lo veo porque me parece que el de crítico es superior a muerte ¿sabes? por el simple hecho de que no depende de las spells sino de los básicos pero es que el de letalidad te da un control contra enemigos muy blanditos brutal ¿sabes? hay que matar a Lux rápidamente porque tiene 25 cargas del mehai o sea 25 cargas del mehai es como ser no sé como ser Goku tío literalmente la primera temporada eres como dios voy poniendo es por aquí por si acaso vino el udir rápido vamos que con el cilian y el item este que llevo el fajín el udir no debería de pillarme ni en mil vidas ¿sabes? pero bueno todo sea que lo haya dicho y me va a pillar 100% ¿sabes? entonces ahí estamos un poco fuckheads let's go vale aquí está el Zed un Zed corriendo de un Jin hermano es que pego unas hostias pego unas hostias de locos entre Kindred Rumble y yo nos lo bajamos fácil esto mirad un pixel para poner siempre la de Jin ¿vale? apuntáis ahí y se pone ¿vale? siempre ahí entre las patitas y tal la dais lo ponéis entre Kindred y yo nos lo hacemos 100% voy a tanquear un poco porque la Kindred esta es nivel 13 le sigue pegando a la Kindred motivo que desconozco ¿vale? pero le sigue pegando nice hostia es que ese nivel 16 entre lo que he farmeado lo bien que he ido y el Cilien dándome nivel hermano que locura ¿no? hay que pierda esta tía vaya a hablar de mis huevos nivel 17 ¿no? que hardcore ¿te pones ahora aquí tío? a ver casi la mato tío lo hice muy rápido pero lo hice muy bien tío casi casi la mato no tenía flash no tenía nada macho y justo el Cilien gastó la A y no tenía la W el pavo le vi le vi le vi gastar la E tío y no tenía justo la logodoble me debería hacerlo de serpiente ¿no? esto para las escuditas y tal vale siguiente parada hacernos o el filo de la noche o el job y terminamos terminamos el fajín tenemos 600 de daño está bien es que es una build muy barata tío la de letalidad funciona súper súper bien ahí con crítico hermano podría haber quiteado podría haber hecho mil historias con el crítico ¿sabes? pero es que toda la partida ha sido una risa pegar letalidad tío bueno el mazar tiene que decir muy bien hay que pegar la definitiva yo se la pegaría 100% o al Zed después de ultiar o al Udyr 100% vamos a por el alma que es alma de océano viene súper bien para el Cilean para mí para el mazar también bueno para el ramer con la definitiva se perma oscura tío pero bueno podemos hacer una Zed de chain muy muy buena entre el mazar el Cilean la Udyr el Rumble también joder así que tenemos muy buena teamfight tío pobre Zed hermano se ha entrado en la teamfight y ha explotado o sea le ha pegado la Udyr el mazar y lo he estallado o sea le pega una Q ha rebotado y lo ha matado a ver uno versus uno a los que quedan creo que puedo porque a la que me pille Lux tiro el fajín cuando vea la definitiva me muevo paralelamente ¿sabes? a la R y GG ahora me quita el fajín instantáneo ¿sabes? en plan me pega una habilidad me tengo que tirarme el fajín corriendo torre está afuera ¿vale? ah hemos troleado ahí en plan podríamos haber ido medio directamente pero bueno ok qué pena tío mientras el mientras el Cilean tenga ulti cuidado un poquito de lava pero por si acaso ¿sabes? con lava hasta que no tiene ulti ahora este men cuidado está bien está bien mira aquí miras qué pollo se está haciendo hace que no veo ahora aquí tienes media vida y no ha muerto el pavo qué buena pava nice qué buena ¿os habéis visto el combo que ha hecho el Cilean con el Rumble? qué locura ¿no? súper buena tío ¿qué tal Lux? es que básico que te hago familia de luto qué locura tío ¿qué tal? gente espero que os haya gustado mucho esta partida con Gin y poquito más un saludo hasta la próxima chicos chao chau 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 Gracias.